Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Child of Light. En el capítulo anterior habíamos ayudado al poblecito de los ratontitos a conseguir salvar su fortuna y bueno, conseguimos también salvar a la... no sé si era una golem, no sé qué considerarla una golem, no sé, como una piedra con vida propia llamada Magna, que al parecer tenía en su corazón oscuras arañas y al final conseguimos salvarla, así que... Ojalá el amor se lo controlase como los mercados. Soy consciente de que estos asuntos son delicados, pero padre solía aterrorizar a su banquero, el señor Mostacho, sus inversiones estaban a cero. Cierto, el mercado puede ser impredecible, es algo ilegible. ¿Qué? ¿Señor Mostacho? ¿Ese era su nombre? No hables si te presentan o si parece que va a cabrearse. Su bigote usa más cera que las pelas. Sombrero al cabrearse rodeaba... Su sombrero al cabrearse rodeaba. Así que de esa manera se la apodaba. Aunque al parecer es verdad, Robert, aquí este pequeño ratoncito, nos estaba enamorado de una ratona, llamada de Margaret, pero al final, por mucho que intenta conseguir fama, pues nada, le dio calabazas. Así que nos dijeron que fuéramos a ver a Magna. Así que, allá vamos. Allá vamos, señorita Magna. Hola. Los acantilados de Erin. ¿Cómo te encuentras? He rejuvenecido, querida. Mi corazón es un milagro. Se cicatrizó su herida. Te subiré a lo más alto. Hasta aquella fortaleza. Estos pequeñines de mis hombros. Tienen una ruta que seguir. Oh, Dios. Ah, o sea, que eres tú, la que veía. Wow. Gracias, Magna, por la particular travesía. Por traernos al cielo. Robert, mucha suerte con tus rutas comerciales. Aurora, esperad. Acompáñanos me gustaría. Si encuentro nuevos mercados, Margaret aceptará mis halagos. Bienvenido a nuestra tropa. Será nuestra panca rota. Perfecto. Gracias, Margaret, guapa. Capítulo 7. El duque y la duquesa. Dios, qué viento. Es cierto, es cierto. Porque nos dijo, nos dijo Nora que debíamos cruzar... No. Debíamos cruzar el... Debíamos cruzar el... Como llegar a lo más alto de la montaña para así alcanzar un palacio para cruzar el espejo y volver a nuestro mundo. Pero hacerlo de alguna forma. Sigue pareciéndome muy, muy... Pero muy, muy raro. Eso de que... Nuestra hermana esté aquí. Evadido. Huyo. ¡Oh! Ahí está. Eso que es vulnerable a la magia. No. 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 Vale. Venga. Ahí está. Adiós. Nice. Subimos de nivel. Subimos de nivel. Perfecto. Rubio en bruto. No. Perfecto. Y no tenemos nada más, ¿no? No. No. Vale. Daño de agua. Daño de fuego. Y este, los ataques tienen un 2% de causar parálisis. Aumenta a la velocidad en 4. Creo que lo vamos a poner este. Daño mágico. Daño mágico. Daño mágico. A ver las habilidades. Ok. Esa rama ya está completa. A ver esta... Llamarada. Y esta... Defensa... Manzón más... Creo que vamos a completar esta. Y este buen hombre. Y este buen hombre. Perfecto. Y este buen hombre. No,세요. No. Creo que vamos allá arriba. Lo rico que encontramos Resistente al fuego, vale Oh shit Mira Que fallo Vale, vale, vale Osea que, los enemigos son residentes del fuego Tengo que ponerme... Unas de agua Necesito que ven Resistente al agua también ¿Cuád? ¿Qué afecta? Ah pourquoi Vulnerable al rayo Vale O sea que tengo que ponerme cositas de rayo Vale Hoy de cocina Rubela, ¿por dónde nos quedamos contigo? Creo que me interesa el curar a todos Ah, vale, y Nora Vale, vale O sea que son Son débiles Débiles al rayo ¿Cuál es el rayo? Ok ¿Quién tiene a tu marina gorda? La esmeralda, perdón Vale Diga, ¿qué es lo que hay? Bueno, vamos a ponerlo aquí Bueno, de eso es... Sí, sí, sí Estoy bastante seguro Vale Vamos a subir un poco Uy, tiene pinta de que aquí arriba hay algo Tiene pinta de ver a cuántas cosas Uy, he enterrado que das no cosas Ya no me vais a volver a pillar después de venir a creerme VULNERABLE AL RAYO VULNERABLE AL RAYO VULNERABLE AL RAYO AH SHIT Bueno, me ha... uuuu AURORA Le mueres VULNERABLE AL RAYO 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 UUGH Que difícil no me va a verse por aquí Golpe de sorpresa Vale, de momento Tú, fuera VULNERABLE AL RAYO 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 No, perfecto ¡Auch! ¡Qué mono se te va a acariciar! Si que eres resistente al ataque físico, vale A ver, ¿puedo crear otro oculi con el amarillo? Si ¿Y qué hace ese oculi en concreto? Añade ataque de luz Y aumenta probabilidades de evadir Y reducir el enemigo Que sitio tan raro ¡Dios! ¡Qué bichos! ¡Wow! Eh... Monzón a ti Poner ahora al agua ¡Gracias! 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 !! ¡Vale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! Perfecto Subimos de nivel Perfecto Punto de habilidad Bien, contraataque Oh dios mía, no me lo puedo creer Ahm, no Hola, me he pinchado ¿Y esas banderillas? Rubin pálido ¿Hay una fiesta o qué? El circo cerca va pasado ¿Qué es lo que aquí en el cielo ha dejado? Bien bruto ¿Qué te pasa? ¿Por qué, bufón melancólico? ¿Lloras contra todo pronóstico? Por la luz perdida y el eterno miedo Las salas vacías llenas de muertos La gente vacía llena de vida El fin de este circo algo imperdonable Por el anciano que apenas puede andar Por el joven que apenas puede hablar Por ti y por mí Por eso lloro ¡Cómo molas! ¿Veis aquella basura de allí? El circo me dejó desolado ¿Por qué? Me habríais preguntado Porque gracioso no me han encontrado Mi hermana y yo el triunfo deseábamos Pero esta noche todo llegará a su final ¡Alto, Tristis! Aquí estoy ¿Rubela? ¿Acaso mis ojos me engañan hoy? Tristis, ven Olvida el circo Pero nuestro sueño está roto Yo, bufón sin par Tú cantante única Esta señorita, Aurora Me trajo aquí en una gran aventura Como bufones no conseguimos destacar Pero como guerreros podríamos subsistir ¿Ganar? ¿Podemos combatir la oscuridad? ¿Con nuestras acrobacias y flexibilidad? Sin duda Aurora Contad con... Nosotros Tristis se ha unido al grupo Petición, le murian acabadas en el aprieto de Rubela ¡Qué monos son! ¡Qué cosa más mona! Ok, tú si quieres un tanque Imparable 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 Armadura definitiva Armadura definitiva Longar hechizos Tirar todos Creo que... Voy a por esta Prisa Me gusta Creo que te voy a usar más a menudo A ver Te vamos a equipar el oculis Bueno, antes que nada A ver A ver... A ver... ¿Cuáles eran? ¿Chef? No... Vez... Cómo ya... Oye... A ver... A ver, vamos a eliminar todos los oculis y vamos a hacer una nueva estrategia. Vale, Aurora, ¿a ti qué es lo que más te falla ahora mismo? Aumentar la velocidad en 4. No te puedo meter ningún tipo de atributo porque, básicamente, bueno, te voy a meter esta por si acaso. Necesitas resistencia mágica. No. Más que eso, creo que necesitas... Defensa, defensa mágica. ¿Qué necesitas? ¿Quizás algo para evadir? Gano un 15% de experiencia adicional. Creo que necesitas ganar más experiencia. Y el aumento de velocidad. Vale. Tú, señorita. Creo que la que tenías puesta, esta, no está mal. Oh, espera. Tenemos muchas cosas aquí para crear. Vale. Se lo voy a añadir mejor a esta mujer. Sí. Gana 10% y aumenta la velocidad. Y tú, señorita. Vale. De defensa. Reduce el daño físico. Vas bien de defensa. Así que creo que te vamos a poner algo que dé... ¿Por qué no? Y este. Vale. A ti, señorito, te vamos a poner algo que aumente la magia. No. Aumenta la velocidad en 2. Y te vamos a aumentar la defensa física. Reduce el daño físico. Ahí está. Y también te vamos a poner algo que aumente la magia. Aumenta la magia en 6. Vale. A ti, buena mujer. Como no te uso mucho. Creo que te voy a poner esto. Tienes buena defensa. que aumente la magia en 6. Vale. A ti, a ti que te vamos a poner. Como tampoco te uso mucho, te vamos a poner, por ejemplo, eso. Aumenta la magia en 6. Vale. Y a nuestro supertanque. Ok. Pues te vamos a poner, por ejemplo, esto. Aaaaah. Y esto, perfecto, chequemos, por aquí no hay nada más, vale, perdonad, pero es que sé que esto debería haberlo hecho de fuera de cámara, pero la verdad es que me apetecía, pronto me habré de marchar, seguro que queréis salir, y qué pasa con los astros que tenemos que encontrar, oje, vale, oh, y esto, sígueme si puedes, sé que debería haberlo hecho fuera de cámara, la verdad es que, nunca me acuerdo, básicamente, entonces quería hacerlo ahora, cuanto antes. Qué bueno es el hermano de Rovella, me gusta mucho, tiene así, además, como peri, si, nada, estamos salados, tú eras vulnerable al rayo, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Eres un espíritu luz débil? Cuidado, que quemo y te dejo febril, qué empresa tan futil, en una noche tan oscura, una luz débil, me hace llorar con más arena, qué pena, es triste, ¿Qué? Tú, enfrentate a mí, no te tenemos miedo, pero seguro que tú sí, ok, Ok Creo que te voy a cambiar ¡Pum! ¡Apum! ¡Hueb, blablabla! Ah, no he de tiempo Evadido, ¡buena, buena, buena! ¿Qué? Mmm, nice. ¿No? ¡Catches! Muy bueno ese contraataque, muy bueno. Y no se muere. Oh, evadido, que buena. Se ha hecho bien, he hecho muy bien en cambiar. Y me interrumpe, que cerdo. No tengo que curar a todos, ¿verdad? Mierda. 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 Es que es muy largo. Mierda. 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 ¡Venga Finn! ¡Venga Finn! Voy a cambiar Si que están todos para el arrastre ¡Oh shit! Uf, que buena, gracias ¡Venga Finn! Joder, si es que... Madre mía, que bestia más parda La pregunta es, ¿la mataré algún día? Oh dios mía, no me lo podía creer ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Que me cuentas? ¿En serio? Nada, poco valido, pero que... Voy a cantarse a Nora. 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 Dios, que combate mas largo de virgen. Muy buena, Aurora. Ahora sí, ¿no? Vale, pues ahora voy a Nora. Grupo. Nora. Nora. Fin. Fin. Y vas a usar una Poké. Ahí. Os va a encantar. Sí, sí. 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 No. Ah. ¿Cómo, es que ni se os ocurra? Que no me enteré yo, vaya ¡Hala! Tu casa Te aconsejo que tú también te vayas a tu casa Joder Dios mío, mi vida Que mal lo he pasado Normal que hayamos todos subidos de nivel El templo de la luna Anda A ver, vamos a subir habilidades Rubela In Nora Vale, Nora hemos terminado esa rama Buen hombre ¡Uy! Ha subido dos niveles de golpe Me he dejado en la leche Trisky también ha subido Dos niveles de golpe Y no me queda nada más, ¿no? Perfecto De acuerdo Pues creo que antes que ir al templo de la luna Vamos a seguir explorando un poquito más por aquí Pero eso ya será En el próximo capítulo Espero que os haya gustado este Aunque ha sido un poquito largo Así que nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!